La tarde de ayer, una vez antes de que culminara las sesiones, el Honorable Consejo Municipal de Arauca se erradicó un borrador del plan de desarrollo, un plan de desarrollo que fue creado por más de cuatro mil personas que asistieron a las mesas de concertación en los cinco corregimientos y en las cinco comunas de nuestro municipio, pero también es algo agradable porque ya les llegó ese borrador a los concejales y como todos los concejales hicieron parte de esa construcción en las diferentes comunas y corregimientos, les va a quedar mucho más fácil el estudio y la aprobación de este plan de desarrollo. Yo quiero decir que estamos trabajando de manera articulada con el Consejo Municipal de Arauca, con nuestra presidenta Viviana Díaz y cada uno de los honorables concejales, que lo que queremos es sacar ese plan de desarrollo lo más rápido posible, pero que se haga bajo los lineamientos de planeación nacional articulado con el plan de desarrollo nacional, el departamental y el municipal para poder cofinanciar proyectos de alto impacto, como varios proyectos que quedaron dentro de las líneas gruesas del plan de desarrollo. ¿Y cuándo quedaría ya listo para empezar a ejecutar? Bueno, no, plan de desarrollo tenemos que primero aprobar el plan de desarrollo, luego aprobar el presupuesto y luego armonizar. Les estoy hablando más o menos de junio o julio, si los tiempos y las cosas se nos dan como tiene que ser, pero pues tenemos un equipo de concejales bastante jóvenes, dinámicos y el equipo de la administración municipal también dinámico que permite esa sinergia para sacar ese plan de desarrollo y que finalmente en el mes de octubre, noviembre ya empecemos a ver las primeras obras de este gobierno. ¿Le maría extra del consejo? Sí, claro, tenemos que llamar a extra al consejo municipal de Arauca por unas vigencias expiradas porque lo que estamos buscando en este momento es pagar absolutamente todas las cuentas de los contratistas que tienen proyectos por liquidar, por todo eso, lo estamos haciendo desde la administración municipal con el ánimo de oxigenar la economía en Arauca y por eso estos dos meses de nuestro gobierno no se ha visto el bajonazo en el tema económico porque todas las cuentas que llegan al despacho de la administración y todas esas cuentas que llevan desde el año 2016, 18, 20, 22, 24, 23, las estamos buscando liquidar y estamos buscando liquidar las que las obras ya terminaron, pero también estoy con el equipo de trabajo liquidando de manera unilateral aquellos contratos que no se ejecutaron, que no se terminaron para poder liberar recursos y poderlos meter a nuestro presupuesto para que en el siguiente mes estemos hablando de un superávit para el municipio de Arauca. ¿Y esos proyectos de gran impacto, cuáles quedaron grabados en el gran desarrollo local? Bueno, hay varios proyectos, el tema del malecón ecoturístico, como quedaron por diferentes comunas o acá comunas y en el sector rural por corregimiento. Le puedo hablar que en la Comuna 3 quedó el tema de la construcción de una plaza de mercados en la Comuna 3, del fortalecimiento del puesto de salud de la Comuna 3, de un escenario deportivo y quedaron varias cosas. Por cada uno de las comunas se priorizaron máximo cinco obras que sean ajustadas a la realidad económica que tiene el municipio de Arauca y pues ya hoy nos sentamos a hablar con el señor gobernador de la financiación de algunos proyectos. Dentro de estos proyectos está el tema de la construcción de un complejo deportivo y mirador sobre el sector de los buires, que es lo que queremos transformar en este sector para la recuperación total. Pero también estamos hablando de la construcción del mirador de la Orinoquía, que va a quedar en el Parque de la Paz, que lo estamos haciendo ya con Fontur. Pero también queremos decir que estamos en procura de la recuperación del frigo matadero, que se encuentra en un estado crítico y muchas cosas más que están dentro de ese plan de desarrollo. Realmente yo lo que le pido a Dios es que me dé tiempo para poder seguir gestionando, porque pues ya logramos unas gestiones importantes en Bogotá que no las vamos a anunciar aún para que no se nos presente ningún inconveniente. Pero la próxima semana, si Dios me lo permite, vamos a anunciar una inversión fuera de los 23 mil millones de pesos que llegaron al municipio de Arauca, hay unas gestiones alrededor de 12 mil 500 millones de pesos en unas obras que van a generar un impacto en nuestro territorio municipal.